¿Qué es la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida? Si realmente tuviera que destacar algo del modelo de empleo, esta vez no me iría al futuro, me iría al pasado. Curiosamente voy a ir al revés de lo que estamos explicando. ¿Por qué el pasado? Porque el pasado empezó en noviembre del año… ¡Uy! El pasado no había ni micros. Sí. El pasado empezó en noviembre del año 2011. Curiosamente ni esta normativa existía. Había una normativa del año 98. Y buscando y buscando, estábamos en una época de cambios económicos, de crisis, de no sé cuántas cosas, el empleo iba mal, todo iba mal. Y Fernando dijo, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Y empezamos a pensar. Y en aquel momento, bueno, empezamos a diseñar y de ahí viene el puzzle. También viene porque el otro día leí un artículo que ponía que los únicos abogados que sobrevivirían al futuro serían los que fueran creativos. Entonces he pensado que lo mejor que podía hacer era empezar con un puzzle, por si me iba bien o por si lo hacía mal hoy. Y de ahí viene lo de la esencia del puzzle. Pero es algo más el puzzle. El puzzle viene de lo que es el pasado. Empezamos con una situación en el año 2011, empezamos a trabajar, las personas nos dábamos cuenta que todo estaba cambiando, esto sí que ya te dabas cuenta que cambiaba, que las necesidades de las personas no encontraban una respuesta, que las personas te tenían que adaptar a la normativa. Eso no es normal. La normativa está para regular relaciones, para ordenar, pero no para que las personas, su vida, se tenga que adaptar en función de la normativa. ¿Qué quiero decir? Si consigo, esto. Sigo con el puzzle. Pero teníamos un batiburrillo de piezas que, aunque algunas se han ido colocando, quiero decir que todavía existen. Incerteza, inseguridad. Abajo hay un listado de nombres que podría ser mucho más completo y que a lo largo de estos días hemos ido hablando. Políticas activas ha salido por activa y por pasiva. Y luego, los que trabajáis un poco con la administración o con entidades, cada uno lo llamamos de una forma diferente. OPEA solo, ascentos especiales de empleo, no sé qué, no sé cuántos, venga, 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 venga. Estaba con Gureak y me decían las UAPs. ¿Las UAPs qué es? Las UAPs. Ah, para nosotros las unidades de apoyo. Al final, era que la vida de una persona, que es lo que importa y lo que es la estrella que decía Enric Benito sobre la que tiene que circular todo, estaba despedazada. La persona se tenía que adaptar si tenía suerte. Una convocatoria salía, no salía, pero no era culpa de la administración. Siempre culpamos a la administración, pero como Marta no ha aprendido mucho y aquí justamente le hemos podido implantar, pero dependía de la administración, de si te entendían, si no te entendían, si había dinero, si había el interventor, si había no sé qué, no sé cuántos. Aparecía todo el mundo allí. Pero las cosas se pueden hacer. Porque a día de hoy, después de casi cinco años, todos los que estamos aquí, estamos hablando de un modelo. De un modelo de inserción sociolaboral que lo único que hace es lo más lógico y es ordenarlo todo de acuerdo con la vida de una persona, de acuerdo con sus necesidades. Esto, algo aparentemente fácil, todavía no está resuelto, pero empezamos a caminar por allí. Y, momento, llego al modelo. Al modelo que hemos ido repitiendo, itinerarios personalizados, muchas cosas no las quiero repetir porque ya no las hemos aprendido en estos cinco años y además el público también, porque ayer fue una muestra, entrecomillado, de alumnos aventajados porque me quedé impactada. Pero aquí sí que he reflejado una cosa. Todo es posible. La gente que, bueno, los que me conocen y los que no conocen lo sabéis ahora, creo que todo es posible. Todo es posible en la vida. Me da igual si en el trabajo, en la vida personal, en lo que sea. Todo es posible. Lo que le has de poner tesón. Si dejas el tesón, olvídate de todo. Y lo primero que hemos hecho ha sido borrar el imposible. Nosotros la haremos. Haremos todo lo que podamos. Y si no es este año, será el siguiente. Y si no, el siguiente. Y si no, el siguiente. Y siempre nos quedó el 2016. Y aquí hemos llegado. He encontrado esta fichita. Bueno, es fácil encontrar fotos de puzles, así que te encuadre todo. Esta fichita es muy graciosa, ¿no? Es una fichita del puzle. Pero daros cuenta, es una fichita donde le había de retorno. Bueno, si una persona antes no se arriesgaba, algo que me impresionó mucho en Amadí, pero a familias, que igual su hijo estaba en el centro especial de empleo y no se arriesgaban a salir a la empresa ordinaria, perdón, o estaban en el servicio ocupacional, y no se arriesgaban a salir a la empresa ordinaria a probar un puesto de empleo por miedo a perder una plaza. Esto no es normal. No es normal. No es que no sea normal la actitud de la familia. Eso sí que es normal. Lo que no tiene que ser es que todo el mundo tiene que tener una oportunidad. Tener una oportunidad de decir, oye, yo lo voy a intentar. Si me sale, perfecto. Si no me sale, pues mira, yo sé que puedo volver a mi sitio y me puedo volver a intentarlo. Y de aquí viene un poco, pues, los principios que curiosamente fui a rescatar el primer modelo de empleo que hicimos y Fernando en el 2011 lo clavamos. En el 2011 sentamos los principios del modelo. No se ha movido ni uno. Hemos podido poner una palabrita, hemos podido poner otra y nos tocará cambiar otras porque a veces los tránsitos no gustan, pero bueno, podemos llamar los pasos, lo que sea. Pero al final los principios son los mismos. ¿Qué quiere decir? Que la estructura lo teníamos clarísima. Y era centralizada en la persona, un enfoque global, itinerarios personalizados, que en esos tiempos no se hablaba tanto de itinerarios personalizados. Estoy hablando que en estos cinco años ha habido un boom de normativa. Ha salido el Real Decreto de Formación, ha salido dos convenios colectivos, creo que están trabajando en la tercera prórroga, hemos modificado la ley de servicios sociales, que también era imposible, que era casi ya fraudulento lo que hacíamos. Y todo ha sido posible. ¿Por qué? Porque hemos estado, estado, estado. Y una cosa, la insistencia no es un tema de que vengo aquí y soy una pesada. La insistencia ha venido respaldada de muchas horas de estudio, muchas, análisis de mucha normativa, de qué estaba pasando en el mundo, de qué iba a pasar y así se consiguen las cosas. ¿Que no las hubiéramos conseguido? No lo sé. Enrin Benito, que hoy no está, pero me dijo una frase un día, un día que me vio muy preocupada por un tema de la dual. Y me dijo, sois responsables de vuestro esfuerzo, no de los resultados. Y le dije a Fernando, si es un tema de resistencia, resistencia tenemos mucha. Pero no por cabezonería, porque estábamos representando a una oportunidad para las personas y alguien tiene que poner la voz. Y esa oportunidad, que son los cambios, tienen que estar vistos como una oportunidad, llegó el modelo. ¿Cómo podemos implantar el modelo? Muy bien, porque al final me toca hablar algo de cambios normativos, me saben muy mal, pero porque mucha gente le dicen que lo de las normas es que no le hablen, que monte el modelo y que nos las apañemos. Pero lo siento mucho, este país funciona con normas. Y gracias a las normas, algunos, pues, tenemos trabajo. Y encima nos gustan. Y algunos encima nos gustan mucho las políticas activas. Cosa que estamos casi en el grupo de los vikis. Pero bueno, servicio ocupacional. Porque claro, íbamos diseñando el modelo y nos preguntaban, ¿pero cómo se puede implantar el modelo? El modelo, pues, a partir de esto, entre ayer, pues, cada uno iba contando un trocito de mi ponencia. Pero yo sigo contando un poquito. Servicio ocupacional. José de Limas ayer lo contó. Flexibilidad. Es que no puedo más que repetir las palabras de estos días. Flexibilidad, cambio, atención personalizada, apoyos. Puedo seguir, seguir, seguir. Porque es la verdad y es lo que se necesita. Servicio ocupacional. El servicio ocupacional, yo le gusta mucho poner frases. Y le puse una muy cortita que ponía, todas las piezas encajan. Es el puzzle perfecto. Ahora, paralelamente dejaremos competencias, a quien le toca, intersecciones, círculos, bien, mal, no sé qué. Pero, supuestamente, o al menos hasta donde hemos llegado, los que hemos leído así durante los últimos cinco años, ha sido el servicio ocupacional. ¿Por qué? Porque el servicio ocupacional aúna todo esto que estamos hablando. Desde el servicio ocupacional, la persona puede dar vueltas por esa pista que os enseñaba antes. La persona puede dar un paso al frente, puede pararse, puede ir hacia atrás, puede hacerse mayor, puede tener deterioro. Y el servicio ocupacional es la puzle perfecto. Ahora, es verdad, Marta, ya lo sé, temas de competencias, formación, es verdad. Pero hay comunidades que está pasando y las competencias son las mismas. ¿Qué pasa? Pues muchas veces todo queda supeditado a interpretaciones. Queda supeditado a interpretaciones porque la vida misma son interpretaciones. Y si nos vamos a las normas, allí acaba y vámonos. Allí ya, siempre digo que hay tantos juristas, hay tantas interpretaciones como juristas hay. Pues dices, bueno, por si acaso el servicio ocupacional ahora mismo no lo podemos implantar, vamos a hacer una cosa. Y es, ¿cómo podemos funcionar? Que cada comunidad autónoma, como una expresión, como dice Fernando, se llama como pollos descabezados y cada uno lo implante como puede, con el esfuerzo que requiere para cada persona, o que hagamos un sistema que sea nacional, que se pueda implantar y que cualquier persona con discapacidad intelectual, esté en Mallorca, en Valencia, en donde quiera, sabe que su itinerario estará asegurado y no tendrá que preocuparse. Servicio ocupacional, facilísimo. Ahora mismo se puede hacer, ayer nos lo explicó José, se puede hacer, en Baleares se está haciendo. Si está haciendo, entonces, porque cuando voy allí no se puede hacer. No, no entiendo, pero bueno, es igual, lo acepto. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a hacer una cosa para evitar que haya más interpretaciones sobre un articulito, que son cinco frases, vamos a hacer una redacción que quede claro lo que es. No voy a dar la redacción, lo guardo para otro día, y así me volveréis a llamar, pero así luego ya lo pasaríamos todo. Con una redacción, que es la que estamos trabajando, se solucionaría el problema. Ahora bien, bueno, hemos de aceptar que puede ser que haya otro planteamiento. Puede ser que, bueno, esto nosotros lo veamos como el idóneo y todo, pero se considere que no. Pues, me voy al sistema mixto, ¿por qué no? El sistema mixto son dos piezas que, haciendo un poquito de fuerza, las haremos encajar. ¿Qué es? Haciendo combinar el servicio ocupacional con el centro especial de empleo. Pequeño detalle, le añado unas palabritas detrás, de inserción sociolaboral. No voy a entrar donde no me toca, pero estoy que voy a comentar un poco. Centro especial de empleo. El centro especial de empleo le queremos dar un carisma diferente, que lo comentaba ayer, ya fina, me parece, que es que el centro especial de empleo sea un elemento clave dentro de lo que es la formación, sea realmente un centro formativo. Un día, bueno, digo Fernando porque es con el que he hablado más de esto, pero un día Fernando me comentaba, y me lo pasó, que en Alemania, cuando se hace este proyecto de formación con personas con discapacidad, lo que hacen es trasladar, para decirlo de alguna manera, lo que sería una empresa, simular un centro ocupacional. Está muy bien, pero al final es gasto. ¿Qué hay más real que la vida misma? Hasta la realidad supera la ficción. Bien, entonces, ¿para qué cojamos el centro especial de empleo? Lo tenemos, lo dispongamos todo, para que pueda ser un centro de formación que sea el elemento clave donde aprendes haciendo, que es lo que todos, no hace falta que nadie más diga, las bonanzas de aprender haciendo, hasta yo he aprendido haciendo. Entonces, este es otro tema. Ay, perdón. ¿Qué tendríamos que hacer? Le haríamos algunos retoquillos al centro especial de empleo para que se pudiera acreditar como un centro de inserción sociolaboral. Bueno, podemos que sea sin ánimo de lucro, que el 50% o así, ya veremos, sea para personas con especiales dificultades, porque es verdad, hay muchos colectivos vulnerables. Y aquí he oído hablar muchos de colectivos vulnerables. Y ahora voy a poner una frase mía personal y que, como es mía, que no me castigue nadie. Es verdad que hay muchos colectivos vulnerables. Y yo esto lo pensé mucho al principio, cuando entré en Amadip. Pero dentro de los colectivos vulnerables hay algunas personas que tienen más dificultades para insertarse en el mercado laboral. Porque igual la formación no es, igual lo mismo formar a una persona que ha salido del mercado laboral que una persona que para poder formarse necesita unos apoyos y unas necesidades. Por tanto, es verdad, los colectivos vulnerables han aumentado. Pero dentro de los colectivos vulnerables, permíteme decir que hay personas que tienen especiales dificultades. Y una, pues, son las personas con discapacidad intelectual. Ya me voy a aportar, que no veas, me va a dar las gracias, porque serían pocas, pero buenas palabras. Entonces, bueno, esto lo estamos intentando trabajar, ¿por qué? Porque la finalidad es no dar trabajo a todas las administraciones. Basta que lo hagamos una vez con una y que todo el mundo se pueda aprovechar. Y todo el mundo es todo el mundo. Si conseguimos hacer un plan nacional de formación profesional para las personas con discapacidad intelectual, tener unos planes formativos que estén homologados por todo, que se puedan aplicar. Ahora mismo nosotros, Marta lo ha explicado antes, teníamos que dar de alta especialidades para ampliar horas. Bueno, Juan no las podía ampliar porque la funcionaria de Salamanca no veía la clave que me habían dado en el SOIP. No lo entendíamos. Y luego es que te das cuenta que la aplicación solo puede ver la gente de fuera las claves que son de su comunidad autónoma. Bueno, al final eso fue un lío y la jefa de servicio dijo que me llame a mí. Juan vino ayer y dijo, está arreglado. Pues ya está. Si es fácil, todo lo que es fácil, hagámoslo fácil. Y lo que es difícil, pues bueno, hagámoslo más fácil posible. Y me voy al final. Y al final, porque yo no puedo acabar sin dar una frase. Entonces, como no puedo acabar sin dar una frase, me he ido a la frase de Sócrates. Y es muy bonita. Yo lo creo, me parece que es muy bonita. Dice, el secreto del cambio está en enfocar toda la energía, no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo. Dejemos de decir, si las políticas activas sirven, si las estadísticas no sé qué. Ya está, lo sabemos, lo vimos, pero no lo vimos ahora. Lo vimos hace cinco años. De aquí en adelante, una de las cosas que me gustaría es que no tardemos tanto en conseguir las cosas. Porque cuando llegamos, ya tenemos que mejorarlas porque el futuro ha seguido cambiando. ¿Acabo? Gracias. Súper bien, qué tiempo. E. E. Y.